Los ángeles dicen, eventos importantes dentro y fuera de ti están por ocurrir. Debes abrir tu mente y corazón para entenderlos. Desde la sencillez y la magnificencia de la naturaleza, recárgate de la belleza de ser tú. Tienes todo en abundancia, es solo que te limitas a verlo. Confía en tu guía interior. Te está guiando hacia una nueva y prometedora verdad. Una verdad que te alinea con el espíritu. Sientes una gran fuerza trabajando a través de ti. Entre más la reconozcas, más crecerá tu fe. Es la voz de tu alma llamándote a reconectar con el todo, con el creador. Cree en ti y haz conciencia de que lo que te sostiene es el poder cósmico de la gran conciencia creadora. Estás dotado de la inteligencia, sabiduría, intuición y verdad absoluta. Cree en ti. Entre más creas en la fuente divina que habita en tu interior, eres más capaz de expresar bondad al mundo y superar obstáculos. La gran fuerza del ser supremo te guía. Cree en tus dones, habilidades y talentos. Eres luz eterna, proyectando desde el más puro amor. Afirma, yo soy el yo soy.